Muy buenas a todos Aquí proseguimos con el Zelda Breath of the Wild Y vamos, estamos aquí justo en el arco este del puente Para entrar a la ciudad del Ficador Zora Vamos para allá ¡Chum! No, que hala, ah Quiere entrar en parabela pero no se puede No, no lo he hecho bien y no he podido ir, ya está El puente Asco de puente Por largo Cosa que es normal porque está en mitad del agua No, no patina, que asco Que le rompe la durabilidad al escudo Ah, anda, ya pasa esta Vamos, que este es muy bueno Te dura mucho Tiene que ser un anuncio de colgate Siempre con la sonrisa y el cepillo de dientes Es más pega porque es un tiburón Sí Que es la dentadura Bueno, pues como nos han indicado Pasamos olímpicamente lo que nos han dicho Y vamos a lo importante Al santuario Y luego ya cierro Seguimos con la historia de los Zora Al punto DTP Ahí va, hay que enseñar el santuario este Santuario Iloma o como se llame Y Iloma con H intercalada Antes de la I Vamos allá Uh, después hay que buscar Estas dudas de la 10 de esta zona Para que nos den más Cosa verde de resistencia Sí, nunca sé dónde está aquí Vale, ya sé cuál es Vamos, antes que me den Antes que me den Antes que me den Es el caminito Con los hielos No YUM 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 Creo que era El camino es Defensa ¿Defensa? Verdad, es defensa hielo Después aquí detrás y eres inmune Sí Ja Uy 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 Uy, no me dan Tengo esta defensa Uy, 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 uy No, esto ya es esquivar Uy, coño Estabas ya asustando Vamos a ver cofre dónde está Ahí Ahí va, abajo Allí Sí Espérate, es que es más fácil Subiéndote por la rampita, ¿no? Por aquí, sí Sí, más fácil Pero mucho más fácil ¿Dónde va a parar? Pero regalado Sí, regalado Es que mira, coño ¡Pum! Ya está Tengo el cofre Ahora hay que hacer lo que... Mira, no lanzas Ahí se pequea Que da una mierda Ahí Por acá Sí, saltar puedo Otra cosa que llegue Pero yo digo, saltar de... Vamos a ver No No, no Pero igual ¿Ya no salen piedras? Es que ya Le has taponado todo Creo O no Bueno, hay unas cuantas ahí Están que ha pillado Mejor puede ser que caiga por eso Bueno, sí, vale Ya está ¡Muy bien! No No Pero no No Peque No 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 ¿No? 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 ¿Me lleva al de ahí? Sí, sí. ¿No? Bueno, yo es que la llevé a fin. Yo no. ¿Dónde estás tú detrás? Para atrás. Pegué un bote con un hielo y la subí. Yo lo hice así. No sabía que se podía hacer eso. Yo no lo hice en si... ...como tú haces que vas a arrastrarla. Sí, ahorita sí. Yo no lo hice así. Es que lo que tú haces es brujería. No, no. Yo la arrastré para donde están esas piedras. La subí para arriba. Y tiré para adelante. Fuera. Sí, tú hiciste su brujería. Porque eso no hace falta hacerlo. Y la empujamos por aquí. Púa, coño. No quiero empujar. Pues ya está, pasa nada. No, no, no. Se fue. No, no, no. No me heенсé. No, no he pensé que era una pelativa. A ver. No lo sé, hay una pelada de la peluanda. No lo sé... No lo sé. No lo sé. Lo sé. Lo sé, lo sé. Lo sé. Lo sé. Lo sé. Lo sé. No se rompe si lo entres. Si, pero monjo si lo hace. Digo, pues si lo hace sin querer otro. No. Pongo en medio. Mira arrastra. Ahí ya está. No. Mierda. Mira esa arrastra. No te deja empujarla. Si, deja. Pero hace lo difícil. No. Si es que yo lo hice así en la primera. Yo no lo hice así. Porque tú eres raro, tú haces cosas raras. No, yo lo hago bien. No. La metí por ahí, después del este a la izquierda. Si que por ahí no sirve. Y lo subí aquí y cuando llegué ahí le pegué un tirón para arriba. Saltó eso y llegó del tirón. Yo lo hice así y se ha salido bien. ¿Qué put*** esto es difícil? ¿No está? Pues yo así no lo hice. Pues vale, pero yo lo he hecho bien. Realmente. ¿Por qué me he caído? Si no me he caído. Si no me he caído es lo mismo más rápido. Tú tienes que empezar a poner bloques de hielo, bloques de hielo, bloques de hielo. En verdad creo que sería lo mismo que rápido. Porque lo que tú tarda en empujar yo a lo mismo. No, es que no se empuja. Que haces así y ya está. Si, pero digo que es más o menos lo mismo. No, yo nada más que tengo que poner tres bloques de hielo. Tienes que ponerle casi el mismo bloque de hielo que yo. Y después empezar a subir uno, otro más para adelante antes de llegar a la otra rampa. Pero si eso es poner uno o la más realmente. No, no, porque el del otro lado no llega a pasar al otro lado. Pero lo vas guiando. No tiene que poner más bloque de hielo entre la rampa esa y la otra. Tartan más. No tanto realmente. No tanto, pero tardan más. El mío es más fácil porque es más rápido. Ah, yo creo que más va a ser el mismo. De rápido. Tú puedes creer lo que tú quieras. Yo te digo que el mío es más rápido. Es que nada más que se ve. Aunque la velocidad redica en cuanto al bloque de hielo que pone. Cuanto al bloque de hielo pone más tarde en hacerlo. Escalabajo. Cangrejo. Escalabajo. Escalabajo. Cangrejo. 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 Escalabajo. Siempre hay ahí. Siempre está ahí. Pues si lo queréis. Ahí lo tenéis gratis. ¡Ahhh! El niño. Que suele ir para arriba. ¡Ahhh! Y el está diciendo... ¡Hola! ¡Compras! Podría bajar una lanza. Si. Que sirve para un... Un templo. Un santuario. Que digas. No me acuerdo exactamente. Estamos más para la izquierda. O más para la derecha. No sé. Ya me he caído. Me da igual. Deja la lanza por ahí. Nada. Sube para arriba y vete a la zona. Ya está. Ah, el salto... Bueno. Sí, el salto negro. No quiero. Quiero que la lanza, coño. Que era por aquí. Da igual. Pues no la cojas. Yo la quiero coer. Es que entonces... Es que ahora no te sirve para hacer el santuario. Pues lo digo. Igual. Igual. No está. No está. Todavía. Sí está. Pero bueno. Vamos a encontrarla. ¿Qué hace? Salta. Se ha pillado. Entre las estructuras. Mierda. Solo es porque llueve, en verdad, eh. Los. 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 A por esa escalera. Está durmiendo. 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 Ha. La batalla. El maldito. ¡Hola! Hola chato. Mira que bien me encaja. Como un guante. Me hace gracia cuando lo hablas así con la amarita. Helly. Me encanta. Estoy muy acuñado. Ya no existen a los lados. ¿Cuál les ha aparecido? Claro. Esta situación me recuerda a cuando nos conocimos. Eras un niño muy inquieto, que se lastimaba todo el rato. Pero yo, igual que ahora, siempre te curaba. Aquel niño iliano creció muy rápido y ahora ya parece más adulto que yo. Me hacía tan feliz poder curarte las heridas, poder ayudarte. Ese cataclismo que está por llegar, ¿qué clase de enemigo será? ¿Cómo debemos luchar contra él? Aún no sabemos nada al respecto. Pero no importa lo cruda que sea la batalla. Si tú o los compañeros resultáis heridos, yo estaré allí. Para curaros y para apoyaros. Porque siempre te protegeré. Cuando termine la batalla de una vez por todas, y en honor a los viejos tiempos, vendrás a visitarme de nuevo. Lo has picado de la fantasia. ¿Claro? Oh, canastos. 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 No puede bajar de ningún lado. ¡Pero no lo hace flecha! Es que estaba muy lento para poder repetir pedazos. Deja a los pobres animalitos en paz. Que no, que hace falta comida. Más para adelante. Más para adelante. Es...ahí más para adelante, más para adelante. Es...ahí delante de... Todo eso me parece que es. Ahí, ahí delante delante. De donde está la esa con... La ventana, por ejemplo. Ahí, ese. Y aquí está el casco de los Zora. Ya tenemos la segunda pieza de equipo de Zora. La capucha. Que la capucha si te la pones, pues te permite atacar en el agua. Y ahora vamos a por el setaleón. Que cuando lleguemos a setaleón... Tenemos que quitarnos la... La ropa Zora y pues no la de... La de héroe del tiempo. Porque tiene más defensa. No es por otra cosa. Setaleón... Creo que con el arco se va a morir. Oh, tiene la... No tenía pensándonos hacer la furia de Revali... La ira de Urbosa para que no fuera tan rápido. Porque creo que con el arco va... Y prueba con el arco. Si tarda mucho le meto la ira de Urbosa. Si no... No se la meto. A ver, dale al mapa. ¿Qué? Vale, dale aquí yo. A ver cuánto... De lejos estaba. Del setaleón. Era... Curricidad. Ah, un gordete de... Bueno... Un bicho de estos. Mírame. Oye. Por el sobaco. ¿Han disparado? Si, arriba un... Pero no te ha pegado. Un comaleón. Si, pero es que te ha pegado... Y no te ha hecho daño. Eso es, digamos, el tío. No te ha pegado. Muere el camaleón. Ahí tiene que estar ya. Ya ahí. Está al lado. Llego la flecha. Si. Que deben aparecer por ahí mismo. Ya mismo. Está al lado el bicho este. Jeje. Flecha. Usa mi poder... Cuando lo necesites. Flecha. ¿Pero eso flecha? No, no flecha. Ahí no. Ahí, ahí, ahí. Sí. Ya empezamos a rapeñar flechas. Tienes 15. No sé. Queda aquí 40 y pico flechas o 100. Sí. Fácilmente. Te puedes rapeñar tanto. Es como... El de los Gerudo no te da 20 bombas. Y el de los Orny no te da también 20 flechas bombas. Pues aquí en vez de dártela... Pues las tienes que coger. Aprende a buscarte la vida. Después supongo que se cansarían de... Ya que tengas que recoger flechas y dices... Pues te las damos. Un mosquito. Oh, me han puesto a entrar una piedra por la cara. ¿Qué? 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 Oh, puta. A la cámara, a la cámara. Nos cala. Vamos a hacer una foto. Gata. Hola. A... A cargar... Oh, claro. Oh, claro. No lo he ido tanto. Por pesado. Y aguanta. Es un petaleón. Teter. Que pude. Oh, muestra. Que pude. Teter. Teter. No hablan. Teter. 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 Y por eso... Fuimos ante el desierto. Para romper el juego con la furia de Urbos. Te han dado 20 ya. Este es el setaleon de los mierda. Porque es el que te da el alma chuchilla. Si sigues buscando, pues van saliendo las flechitas. Si, pero ya tenemos suficiente realmente. Si, pero no hace falta esperar toda la zona si no quiere. Vale, ya estamos. Está dando jabalíes. Que juego está hecho para eso? Los pobres jabalíes, nadie piensa en los gorrinos. Yo no voy a dejar de cazar bichos. Bichos que veo, bichos que mato. Nadie piensa en los gorrinos. Si, yo los pienso para comérmelo. Estamos en un nivel muy noble. Una flecha. Ya, hay otra flecha. Y en la izquierda hay otra flecha. Si, ahí está. Bueno, hay tres flechas. Si. Eso no vale, porque cuando tu tienes unas flechas no se queda clavada. Se sentí uno y necesitabas 20 ¿no? Si. Bueno, tenías 15. Realmente no es que te da Zeta León. Si. Si Hermano, creo que la que tiene que disparar es el 4S, ¿no? Uy, ¿no? Si no falla esas cosas, pues veis Hombre Si aquí dice algo y te tire, o por algo así Si Me ha ido un... Un templo Queremos ir a los Zora ¡Hostia! Por eso me lo encontraba yo en la cinemática luego Claro, porque no estaba aquí Estaba en otro lado Vamos a dar la recompensa de los pantalones A los Zora Si que si Digo para que teletransportaras Pero bueno, también vale Creo que es más rápido así No sé Es que tiene pantalla de carga Si no es más rápido, mínimo más lento no es Si Es que mira Después tiene en cuenta que tengo que bajarme De salir del santuario y salir a buscar otra velatilla Este, viste, más o menos Lo dejo ya en el camino Es el puente si no me confundo Este que no se ve Ese Pues ahí tiene que estar La zona Si, ahí está Ve más rápido Hay que teletransportarse Oh Esos son los caracoles Pero es que por la noche brillan Verde, me gusta más verde Pues como son sigilosos Para que no los vean por la noche brillan Toma Que estoy empapado Pau Hala La grieva Sí tenemos la grieva, el pechito, y la capucha Bueno, y como ya tenemos el equipo completo de Zora Nos vamos para el siguiente vídeo Ya iremos a la bestia divina Y para ver que bonito, volveré a subir aquí arriba y lo tiraré en plancha Que bonito Si, está guay Pues nada, espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos en el siguiente capítulo de Legend of Zelda Breath of the Wild Hasta poquillo Adiós